Hola amigos de Colombia.com, hoy nos encontramos aquí con unos invitados muy especiales, ellos son Edu Ingarrido, Néstor Rojas y Luis Tamayo que vienen acá para contarnos sobre una nueva obra de teatro que están presentando. Bienvenidos muchachos. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poco sobre la obra de teatro que tengo entendido? Se llama Un muerto y trece contentos. ¿De qué trata esta obra? Bueno, es una obra costumbrista que está en tono de farsa, de lo que sucede alrededor de un velorio en la costa, o sea, es el eje central de la comedia. Y son trece personajes que lo realizamos nosotros tres, cada uno pues, yo tengo por ejemplo cinco, Luis tiene cinco y él tiene tres o cuatro. Es bastante divertidísimo. Bueno Edu, cuéntanos tú, entonces digamos sobre tus personajes, ¿cuáles son los que tú haces? Sí, bueno, acá estoy caracterizando tres personajes, uno de ellos es un padre, el otro es un marihuanero y el otro es Cristina, que es una señora que presume ser de un estrato muy alto, pero a la final no lo es. Es una obra muy divertida, es para morirse de la risa. Esos son mis tres personajes, personajes de aquí del director Luis Tamayo. Ah, qué rapaz, bueno, gracias. No, mis personajes son un gorrero, la plañidera, que es la mujer que llora por encargo, o sea, que es como la parte de la animación en la parte no de alegría, sino de dolor del velorio, hago Tatis, que es la loca del pueblo, hago el machista del pueblo, que es el marido de la rezandera del pueblo, hago Marelvis, que es la sirvienta de la casa y que es la moza o la querida del muerto. ¿Y tu personaje? Mis personajes son la vecina, la vecina chismosa, después viene la madame de la casa de citas del pueblo que va a cobrar la deuda que el muerto dejó, luego está la beata, que es la esposa del machista, y luego el periodista, el fotógrafo del pueblo, y el borracho que no puede faltar, o sea, hago cinco personajes. Bueno, háblenos un poco sobre la dirección de la obra, cómo ha sido este trabajo. Bueno, ha sido un trabajo bastante arduo, oye, esta es una puesta en escena que lleva ya muchos años, nosotros ya hemos dado, hemos hecho bastantes giras por Colombia, y bueno, pues, o sea, la dirección ha sido bastante fuerte, porque los personajes tienen que tener su toque, su punto. Bueno, gracias a Dios, Lucho conoce muy bien la idiosincrasia de la costa, los tres somos costeños, o sea, que conocemos de lo que estamos hablando. Y bueno, eso, así es más o menos, o sea, la dirección es un poco difícil porque los personajes son puntuales, no puede ser ni improvisación ni nada de esto, claro que tiene improvisación un poco a veces, pero es más o menos la dirección es así. Bueno, y para esta temporada que están realizando ahorita, ¿cuánto tiempo duraron aproximadamente preparándose? Lucho. No, pues, preparándonos todos los días, seguimos todavía puliendo, porque hay que pulir constantemente la obra, hay que trabajar antes de cada presentación, hacemos un ensayo y vamos ajustando día a día los personajes, los personajes hay que hacerles unos ajustes constantemente, porque los actores entramos y salimos con un personaje, entramos con un personaje y salimos con otro. Y entonces hay que ser, como dice Alfonso, muy puntuales. Entonces, hay un… a veces, no digamos que problema, pero a veces ocurren ciertas dificultades, porque como yo hago la parte también de la dirección, entonces a veces estoy actuando, entonces estoy haciendo una co-dirección con Ernesto Aronda, para que me supervise la parte mía sobre todo, y las escenas que estamos, pero yo estoy casi siempre en escena, entonces, pero bueno, ahí estamos trabajando eso, es una comedia muy divertida, no con el espíritu ni con el ánimo, digámoslo así, de llevar al ridículo a los personajes de la Costa Caribe, sino simplemente sacar un rato de humor de ciertos personajes muy característicos, llevándolo un poquito, no exagerando, pero un poquito al extremo, digamos, no sobre la situación, pero sí un poco la farsa que se usa para sacar el humor, eso es en general lo que se trata la obra. Bueno, Edu, cuéntanos tú ahora sobre la temporada, de cuándo a cuándo va, en qué teatro se está realizando y los horarios para que la gente sepa. Bueno, nos estamos presentando en el teatro de Ernesto Aronda, está ubicado en la carrera 20, número 45 a 59, tenemos funciones viernes y sábado a las 8 de la noche, jueves, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, una obra divertida, es un teatro muy antiguo acá en Bogotá, tiene un recorrido muy grande, así que los invito a que apoyen el arte y a que se diviertan con esta obra que de verdad que los va a hacer morir de la risa. Bueno, y por qué un muerto y 13 contentos es un pretexto para divertirse. Bueno, porque es que aquí estamos evocando un poco la idiosincrasia del Caribe, aquí estamos tomando unas cosas muy puntuales, unas situaciones muy puntuales, por ejemplo, los velorios en la costa Caribe, no en las grandes ciudades, pero sí en las ciudades intermedias o pequeñas, por lo general siempre se hacen, los velorios es en la casa y no en las funerarias. Y alrededor de los muertos hay todo un ceremonial, ¿qué es ese ceremonial? El ceremonial le ocurre es que van personajes a comer, a beber, a echar chistes, a divertirse en el patio de la casa mientras las señoras lloran, mientras las señoras rezan en la sala de la casa y atrás están fumando, están bebiendo, están hablando y existen en muchas partes de la costa Caribe personajes como la plañidera que van a, como decía yo, a darle ese espíritu de dolor a través de un llanto que no lo hace la dueña de la casa sino la plañidera, o sea, ella llora, evoca el nombre del muerto y ella se empapa como de la situación como era el hombre o la señora y entonces llora, comenta el pasado, lo que haya hecho en vida y todas estas cosas y rezan y viven todo ese ceremonial y atrás pues están viviendo otra situación muy divertida y muy jocosa. Entonces quise como extraer un poco eso para no dejarla caer, como que para mostrar también en parte en Colombia cómo es un ceremonial fúnebre en la costa Caribe. Bueno muchachos, redes sociales, perfiles en Facebook, Twitter, alguna página de pronto que tengan de la obra y pues sus redes personales también. Mi correo en Facebook es Texun, Escuela de Arte Alfonso Rojas. Bueno, ahí me pueden escribir. Las doyas. Instagram, Edwin Garrido 9. Twitter, Edwin Garrido 09. Instagram, Luis Tamaro. En Twitter es el negro Luis Tamayo. Además de eso queremos oxiquiar a todos los de la red seis boletas. A los visitantes. A los visitantes para que aproveche porque vamos hasta el 19 de este mes. O sea, hasta el sábado 19 vamos a estar allí en el Teatro Ernesto Arona y pues el pensado es continuar de pronto la temporada que el Teatro Ernesto Arona tradicionalmente es un teatro para marionetas y en este caso estamos ya entrando también en dos modalidades. Teatro infantil marionetas y teatro para adultos. Entonces ellos entran también una temporada de marionetas después que nosotros salgamos. De pronto regresamos al Teatro Ernesto Arona o vamos a otro teatro a continuar con la temporada y después hacer una gira nacional. Bueno muchachos, yo les deseo muchos éxitos en esta temporada. Espero que vayan muchas personas a verlos y bienvenidos de nuevo acá a Colombia.com Muchas gracias por habernos invitado y esperamos también verlos por allá, ¿no? Claro que sí.